No, no, no Esto no son condiciones Esto no son condiciones Hay que trabajar el ganado Pero mejor estas son las cabras Esto no son condiciones Eso se ha desplomado Cuando tenía yo las madres Está completamente No puedo ni pisar Si aquí no hay botas, aquí no puedes ni andar Mira, esto se ha desbordado todo Ahí tengo yo las madres Mucha agua Ha caído mucha agua La vista no puede ser A ver que venga el jefe Y a llevarnos el ganado Y me da mas miedo porque están desmayadas Mira Aquí no se pueden ni andar Hemos dejado la puerta abierta Porque allí En la otra parte no pueden estar Porque está todo completamente inundado Esto es increíble Hasta donde llega el agua Allí están las cabras, que las cabras Aún necesitan algo mejor Estas no son condiciones de nada Así no se pueden tener los animales Me cago en Dios Cancha hasta la virgen A ver si tardamos el ganado Pero ya El tiempo no ayuda Va a seguir lloviendo Allí está la base de agua Y ahí, ahí ya no pueden pasar las ovejas Hoy aquí ya no pueden pasar las ovejas Esto Mira como está aquello Una balsa de agua Está todo inundado aquello Aguantar 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 Activa